Es que las sombras son muy malas, ¿eh? Sí, 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 ¿no te sientas? ¿Te has tragado, tío? ¡Muy bien, mi madre mía! ¡Hola! ¡Hola, Kini! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¡Hola, hola! ¡Hola, bonito! ¡Hola! ¡Ay, qué guapo es mi mafia! ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay! ¡Dámela! ¡Ana este! ¿Y Kimera, no es guapa? ¿Eh? ¿No es guapa la Kimera? ¿Estás bañado, verdad, hijo? ¿Tú te has bañado? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, sentadito! ¡Está cansadillo! ¿Verdad, cariño, que sí? ¿Sí? ¡Hace mucho calor! ¿Eh? ¡Hace mucho calor, verdad, hijo! ¡Ave, sí, mi amor! ¡Bueno! ¡Adiós, bonito! ¡Adiós, bonito!